Bueno, el día de hoy resulta que hicieron una sesión fotográfica con varios exacadémicos, entre ellos Samuel, que yo lo subo conmigo en el radio hoy, y se juntaron a varios y los sacaron muy galanes, a todos y a ellas hechas unas princesas, vea usted esto y ahorita le comenté. Nadia y las chicas de G6 mostraron su mejor cara durante una divertida sesión de fotos para renovar el catálogo de TV Azteca y a la que Ventaneando tuvo acceso. Yo me divertí mucho, ahora ya me divierto en las sesiones de fotos, al principio me daba mucho pancho, pero bueno, del principio ya son 7 años, 7 años para acá, pues he aprendido muchas cosas y ahora disfruto mucho de las cámaras. Además que estas fotos, bueno, son para renovar el catálogo de Azteca, entonces seguramente se van a estar ocupando muchísimo y pues es importante que salgan bien. Las G6 siempre se mostraron alegres y dispuestas a todo lo que el fotógrafo les sugería. Súper a gusto, porque la verdad toda la gente que está atrás de esta sesión fotográfica, pues nos ha dado muy buenos tips. Y están emocionadas con los intensos ensayos de su nuevo show. Y han sido de verdad ensayos y arduos días completos, empezamos a las 10 de la mañana, ayer recuerdo que salimos cerca de las 9 de la noche, pero estamos felices, porque aunque llegas a casa un poco cansado, ya tienes un paso más y te estás acercando ya a lo que va a ser el show completo de G6. No sé además, ya lo entendí, que yo contigo ya pagué la cuenta, no te molestes.